¿Quién es América Gruner? Soy una mujer que aprendió a dejar la timidez y las inseguridades, no que las haya superado por completo, pero las he podido aprender a manejar para cumplir las metas que tengo. Y soy muy persistente en lograr las cosas. Bueno, 20 años como activista comunitaria aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo llegó acá a los Estados Unidos y por qué se convierte en activista? Bueno, tengo 20 años aquí en Dalton y otros 12 en California. Llegué a California por razones familiares y llegué indocumentada allá a California. Entonces, experimenté los obstáculos que pasa un inmigrante al llegar sin conocer nada. Yo ya tenía una carrera en México, pero al llegar a California no era nada, no era nadie. Entonces, pues, empecé a trabajar en un periódico como reportera, aunque era psicóloga. Y después encontré un trabajo en un programa para ayudar a personas adictas. Y me tocaban las mujeres latinas que no hablaban inglés y que las había referido la corte. Entonces, así empecé a conectarme con la comunidad latina y a ver que no había programas específicos para nuestra gente. Y, pues, así empecé a ver más las necesidades de la comunidad. Empecé a crear grupos y a ver cómo podía ayudar, porque yo misma sentía eso. Bueno, ¿qué significa CLILA? CLILA significa Coalición de Líderes Latinos. Y la razón que nos pusimos ese nombre es porque creemos que cada persona es un líder. No tenemos que esperar a que llegue alguien con dinero, con una carrera, con un puesto muy grande, ni dueños de negocios, ni nada de eso. Cada quien tiene algo muy valioso que dar a la comunidad. Entonces, por eso decimos líderes latinos. Todos somos líderes latinos. Bueno, y como una psicóloga nacida en México, llegada acá hace muchos años, termina siendo una líder comunitaria. Pues, igual cuando llegué aquí a Dalton, todavía no había servicios en español, no, personas bilingües. Y veía que la gente todavía necesitaba saber a dónde ir y muchas necesidades. Y también porque había un ambiente muy anti-inmigrante en el 2006, más o menos. Y aquí localmente no había nadie que hablara para poner un equilibrio en esa retórica tan negativa. Y yo dije, pues, quiero hacer algo, quiero ayudar a cambiar las cosas. Y, pues, por eso empezamos la organización, para trabajar y ver cómo podíamos ir quitando a las personas que nos atacan, que están en el poder, registrando para votar y empezar a trabajar de muchas maneras. ¿Qué ha sido precisamente ese punto difícil de ser líder comunitaria, de estar, digamos, entre la comunidad hispana que necesita algo y los líderes gubernamentales que a veces no quieren dar ese algo? ¿Cómo ha sido esta dificultad? Pues, ha sido bastante difícil, pero también lo que vi es que, como dije, no tenemos que esperarnos a que venga alguien a darnos las cosas ni ayudarnos, sino que nosotros mismos empezamos a crear los programas y a ver cómo le hacíamos con los propios recursos o sin recursos, porque empezamos sin dinero, sin oficinas, sin personal. Pero la visión que tenemos nos hace seguir adelante con lo que podamos, sin esperar, ¿verdad? Si llega alguien a ayudarnos y todo, bienvenido, pero no lo estamos esperando. ¿Cómo se hace precisamente para el dinero, para conseguir ese dinero y para vivir también de eso? Porque me imagino que usted, pues, en ese trabajo de 24 horas al día también tiene que vivir, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, yo he tenido mi trabajo de tiempo completo hasta el año pasado, o sea, 15 años aquí en Inclila, bueno, los 19 aquí en Dalton. He tenido un trabajo de tiempo completo, ya sea como consejera de salud mental o directora de programas de promotoras. En fin, yo siempre he tenido un trabajo de tiempo completo. Todos hemos sido voluntarios y todo lo hemos hecho en las tardes y fines de semana. Entonces, no nos teníamos que preocupar tanto de salarios ni nada de eso, porque todos donamos nuestro tiempo. Lo que sí nos preocupaba mucho era la renta. Entonces, lo habíamos estado logrando con donaciones o pedirle a la gente 10 dólares por las clases de inglés o 25 por las de ciudadanía al mes. Así de poquitos es que hemos logrado sobrevivir hasta ahora. Y recientemente obtuvimos unos fondos para registrar, para votar. Y también nos atrevimos el año pasado al ver la necesidad por COVID de que nuestra gente aquí localmente tampoco sabía dónde ir y las vacunas no estaban disponibles en ese tiempo en español o las pruebas o los recursos. Entonces, nos acercamos a la ciudad y dijimos, pues, oigan, somos la mitad de la población, ¿verdad? Está el dinero ahí disponible y nosotros tenemos a la gente, el trabajo, los voluntarios. Pues, también no tuvimos 25 mil para un año para ayudar con lo de COVID. Pero fuera de eso, pues, igual seguimos buscándole cómo seguir adelante. Pero también has sido parte como empresaria, ¿no? Porque la Cámara de Comercio Hispana de aquí de Dalton, también usted fue parte de la fundación, ¿no? Sí, bueno, creamos nuestra propia Cámara de Comercio porque también no había quien asesorara a los negocios latinos y menos a las personas de un poco de bajos ingresos que invierten su dinero y lo pierden todo porque no hay quien los guíe. Entonces, empezamos en el 2008 con la Cámara Latina de Comercio y hace tres años empezamos a colaborar más de cerca con la Cámara Latinoamericana de Comercio de Todo Lloria, que es con Alejandro Cos. Y el año pasado firmamos un acuerdo con ellos, pero también hacemos colaboraciones con otras personas para que vengan. Y hay una gran necesidad de asesoría, de ayuda, de orientación. Así que, pues, estamos muy contentos por eso también. ¿Cuál es, digamos, que el principal problemático, el principal problema que tiene la comunidad hispana aquí en Dalton? No solo usted en la parte económica, que lo conoce bien, sino también en la parte psicológica, que es su profesión. Bueno, ha ido cambiando las necesidades, pero ahorita sí vemos una gran necesidad de servicios de salud mental, que hay muy poquititos, no hay una agencia dedicada, digamos, a los latinos para eso. Y los recursos que hay son muy limitados y generalmente no tienen proveedores en español. Entonces, creamos hace, en julio, un programa que se llama Promotoras de Salud Mental, para que la gente por lo menos tenga un punto seguro a donde llegar, recibir la información, acompañarlos, estar seguros que tienen una cita. Porque había suicidios, hace tres años se empezaron, suicidios de jóvenes latinos. Hubo un periodo de cada 15 días. Entonces, dijimos, tenemos que hacer algo, ver por qué está pasando y, pues, hacer lo más que podamos. ¿Qué significan para usted los premios? O sea, recibió el César Chávez, hace poco el del Consulado de México, el Otli. ¿Qué significa para usted esto? Bueno, pues, realmente no ha sido mi motivación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando el consulado me avisó, pues, es un agradecimiento muy grande, porque piensa uno que el trabajo que hacemos nadie lo valora y, sin embargo, pues, al recibir el premio, vemos que no es que lo hagamos por eso, pero realmente es una motivación para seguir adelante y también para, pues, toda la gente que nos ha ayudado estos años, que vean que hay un fruto, ¿verdad? Además de la satisfacción de ayudar, que, pues, que se ve el trabajo que se ha hecho. Pues, también ha sido premiada por la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, por Mundo Hispánico, también ha recibido premios como persona destacada. ¿Qué significa ya en lo personal, ya para usted esto, o sea, obviamente este reconocimiento? Pues, en lo personal, sí, como digo yo, siempre ando insegura que sí estoy haciendo las cosas bien, que estoy haciendo muy poquito a comparación de todo lo que se tiene que hacer, así que cualquier reconocimiento o premio es para mí muy, muy valioso, ¿verdad? Para que alguien se tome la molestia, el tiempo de ver lo que estamos haciendo, así que muy agradecida. ¿Qué significa para usted la familia? La familia, bueno, pues, creo que la podemos definir de muchas maneras. Yo soy una mujer divorciada desde hace muchos años, gracias a Dios. Y tengo mi hija, somos las dos únicas que estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, pues, digamos que la familia aquí somos ella y yo, pero tenemos familia en México y pues también es, pues, difícil vivir acá teniendo a todos los demás allá. Entonces, pero también veo a las familias que vienen aquí y disfruto tanto ver a las mamás, a los papás tan cariñosos, tan trabajadores, que luchan por darles lo mejor a sus hijos. Entonces, es algo muy hermoso. Momento difícil en su vida. ¿Cuál es ese momento que, a lo que le costó trabajo superarlo y aquí está? Pues, han sido, este, varios, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de no poder regresar a México, este, o cuando mi mamá se enferma o mi papá falleció, pues, han sido momentos muy difíciles o aquí cuando no hemos tenido para continuar, digo, ¿de dónde vamos a sacar o, este, cuando, bueno, cuando mi hija era más pequeña que se enfermaba y yo no sabía qué hacer o que tenía trabajos que pagaban muy poquito y tampoco sabía cómo le iba a seguir hacia adelante. Así que empecé muchas veces. Si usted estuviera al frente de esas personas que han estado siempre en contra de una reforma migratoria, siempre en contra de esto, ¿qué les diría a usted? Pues, que vean más allá de un documento, que vean más allá de una iniciativa política, que vean los rostros de las personas que estamos aquí, que vean el espíritu, el alma de la gente que está ya aquí, que está trabajando, que está contribuyendo y verán que así no es tan difícil al conocer a alguien como un humano completo, como un humano diverso. Entonces, ya no es tanto algo abstracto, un número, un punto de vista, sino ya es una relación, ¿verdad?, con alguien y eso cambia las cosas. ¿Cómo ve el momento, no solo político, sino social, de Jordián en ese momento? Bueno, es un momento difícil, especialmente que vienen elecciones muy, muy importantes y en nuestro distrito creo que es muy importante también. Entonces, creo que todavía nos falta mucho trabajo como comunidad de organizarnos y de participar y no dejar que las cosas pasen así nada más. Hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho que quisiéramos que hubiera las personas que ganaran en noviembre, que de verdad nos representaran, por lo menos que nos escucharan, no que nos persigan, pero para eso falta mucho. ¿Qué mensaje le ha dado a usted a la comunidad? Pues, como empezamos, que no se esperen que hay una responsabilidad y un privilegio en cada uno de servir a la comunidad, que si usted no lo hace, nadie lo puede hacer por usted. Usted tiene algo que Dios le dio y que lo tiene que poner en uso para los demás, ¿verdad? Solamente tiene que estar dispuesto y encontrarlo y así, pues, entre todos podemos lograr cambios. ¿Qué siente usted en el momento de ayudar? O sea, ¿por qué esa vena de ayuda a los demás? Siento como, recuerdo, ¿verdad? Cuando yo llegué y no sabía dónde ir, no sabía manejar. Sabía inglés, pero de los libros, pero no el inglés cotidiano. Entonces, cuando ayudo a alguien, me acuerdo de eso y no quisiera que nadie pase por ahí o que pase por un corto tiempo que no les sea tan difícil. Entonces, siento una gran satisfacción y, pues, se me olvida y con el que sigue y el que sigue, ¿verdad? Eso es lo que me motiva. Bueno, América, muchísimas gracias por ese tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.